Ah, en el secreto del vestíbulo, porque hay bus, a lo mejor Pues vamos para allá Está guapa esta pantalla, ¿no? Supongo que al vestíbulo del hotel se refiere, ¿no? Esto, tú eres Mario, ¿verdad? Sí, Mario, escúchame bien Creo que puedes volver a vernos, a sernos de gran utilidad Resulta que el hotel está, esto, lleno de fantasmas Quizá podrías entrar a mirar, ¿eres tan eficiente? Sí, sí, no seas modesto, tú puedes arreglarlo todo Según esto tengo que disparar agua contra el bus de color crema Los bus de color crema que se convertirán en plataforma Para estos, ¿no? Ah, vale Joder Joder De verdad Bueno A ver Vale, me pongo aquí Ay, ay, ay Hay los bus Se supone que Ve subiendo hasta que veas un bus dorado Arriba A ver A ver Joder O sea, tengo que ir subiendo por aquí, ¿no? Ah, ¿y qué tengo que hacer en el bus dorado? Con la boca abierta, salta dentro de la boca Vale Vale Ok, vale, vamos a ver Vámonos Ay, es plataformeo de este Momento para yo poder dirigirme bien y no puedo Me está diciendo que aún no tienes los controles del partido La verdad es eso Es igual Es igual No tengo ganas de que me trolees Ahora Ahora estoy concentrado 36 vidas Bueno, aún tenemos bastante Yo creo que Que podemos conseguirlo antes de perder toda la vida Má 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 Venga, va Lo que abajo está supongo que para cuando haga la Misión de No Cuidado Uf Parece fácil Pero no lo es ¿Vuelven a aparecer? Ah, sí Vuelven a aparecer A ver La mierda esta Que estás con Ahí, espera La vida ¿Cómo se cae? Se cae uno de Vale, cuidado Cuidado Es que Además Tengo que avanzar lo suficiente Como para poder pegar un salto hacia adelante Ahora ¿Sabes? Cuidado Vámonos Te cómeme los huevos, tío Venga Vamos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj